Transformar una empresa va más allá de la tecnología. El liderazgo juega un papel fundamental. Y en Negocios en tu Mundo nos acompaña Cristina Mejía Uribe. Ella es la gerente general de Casa Británica. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí conmigo en este programa. El liderazgo juega un papel muy importante en la transformación digital. Háblanos un poco sobre cuál es este papel. Efectivamente, Jessica, yo creo que el papel fundamental del líder aquí en las empresas es cómo es capaz de unir puntos entre lo tradicional, el negocio que hay, la realidad que se vive en el día a día con lo que está llegando en el mundo y lo que está pasando vía digital. Aquí la transformación digital, y lo dice MIT, va de arriba para abajo. Esto en las organizaciones no es como en la evolución normal y tradicional de solución de inconvenientes o problemas que normalmente son las personas en el primer piso que son las que saben cuál es la solución, cuál es la implementación y qué se debe hacer. Aquí realmente tiene que ser la cabeza y el líder el que esté muy conectado con qué quiere hacer, para dónde va, para poder cambiar toda una organización. Porque como lo dice su palabra, estamos hablando de transformación digital. Estamos hablando de empresas tradicionales que empiezan a estar en el mundo digital y no que nacieron siendo digitales. Cristina, ¿qué más debe tener en cuenta una empresa para entrar en la era de la transformación digital? Como lo he estado diciendo ahorita, dentro de esa transformación hay que empezar a cambiar todas las áreas de la compañía, empezando por la deselección de personal, porque efectivamente cambia hasta los perfiles de las personas que empieza uno a seleccionar para elaborar en la compañía y tienen que ser perfiles que estén conectados y que sean capaces de migrar, no al método tradicional de comercialización o de venta, como es el caso de nosotros, en vehículos con Casa Británica, sino realmente hacerlo más digital, a no tener contacto directo y personal. Entonces, es el tema de cómo realmente en toda la organización uno migra a tener perfiles diferentes, a diseñar nuevas posiciones dentro de la compañía y nuevos procesos de cara a lo digital. Cristina, cuéntanos un poco sobre cómo Casa Británica opera todo el tema de realidad virtual en la transformación digital. Bueno, Jessica, dentro de todo este proceso fue empezar el tema de cómo realmente éramos capaces de estar más cerca a nuestros consumidores, a nuestros clientes, cómo podamos llevar los productos y cómo los podamos tener en un solo lugar. Esto nos llevó a diseñar dos cosas. Una es el tema de tener los demos y hacer el test drive de manera especializada con una persona que va a las oficinas o a la casa del cliente y el cliente puede escoger dónde quiere hacer la prueba de ruta. Y dos, el tema de la sala virtual, donde realmente podemos ir con el cliente a visitarlo con una realidad virtual 3D, con sus gafas, tiene la experiencia, es capaz de ver todas las versiones del vehículo que desea, si quiere una Renault Stepway, si quiere una Alaskan. Digamos que de todas las gamas puede escoger y mirar las diferencias internas y externas que tiene y poder escoger el mejor vehículo que se acomode a su presupuesto y a sus necesidades, fuera de que lo va a poder manejar estando en su casa o en su oficina. Cristina, ¿con qué otros procesos cuenta Casa Británica en el tema de transformación digital? Jessica, dentro del proceso de transformación también lanzamos hace poco un aplicativo que se llama Mi Asistente, que lo que buscamos es estar más cerca del cliente, es que el cliente nos tenga fácil en su celular con acceso a consultas de funcionamiento de radio, de consultas típicas de las alarmas, del funcionamiento del vehículo, también tiene acceso a teléfonos claves en el momento que necesite una grúa, un servicio especializado, teléfonos de aseguradoras, que es un momento que el cliente no sabe a dónde asistir y ahí está como toda la información que debe conocer y además tiene mecánico disponible ahí 24 horas donde puede llamar para saber si podemos con tips orientarlo a hacer algún desvare provisional o si definitivamente le sugerimos hacer uso de una grúa. Estamos ahí más cerca, yo creo que también como les dije ahorita, transformación digital no es solo en ventas, transformación digital empieza en la compañía donde inclusive nosotros tenemos micro aprendizajes y micro reuniones digitales y virtuales donde hacemos uso es de videos sencillos que enviamos al interior para uso del software, para uso de técnicas de venta y cosas de estas donde hacemos uso de esos micro aprendizajes. Es permanente transformación, es evolución, definitivamente es estar conectados y saber que eso no termina nunca. Muchas gracias Cristina por estar acá con nosotros en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Jessica, muchas gracias por haberme invitado. Este es Negocios, inspiración para la acción. Negocios. Negocios. Mundo. 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 ¡Gracias!